Anteriormente en Merge Defense Bambam Fusion Logramos llegar al nivel 10 y derrotar a la Mega Bambalina Hoy intentaremos llegar al nivel 50 Y desbloquear uno de los personajes más poderosos de todos ¿Lo lograré? Continuamos, lo dejamos la última vez Y esto cada vez se pone más difícil Le damos a estar, vamos A pelear gente, a pelear Cambié la estrategia y puse a los que disparan atrás de todos Y a todos que son los más fuertes los puse adelante Vamos dale dale, estamos en el nivel 2 amigos Yo confío, yo confío en todo el equipo que tengo Sé que lo voy a lograr Por el momento no vienen enemigos tan poderosos No sé cuál sea el nivel máximo de este juego Pero si hay un nivel 100 Yo voy a intentar llegar hasta ese nivel Mirá, mirá, mirá No se murió ninguno eh Y viene el monstruo final hermano Dale, ven a pelear, dale Mirá amigo, tiene una paleta, ¿qué es eso? A ver cuánta vida tiene Ah, no tiene mucha vida, lo vamos a matar fácil Dale, dale, dale Sí papá, a tu casa mi rey Siguiente nivel Ahora sí, compramos más pajaritos Los fusionamos, los fusionamos Y creo que acá me va a dar un personaje nuevo eh Los fusionamos y tenemos al Pulpo Paul Si no me equivoco se llama Slinger Flynn O algo así Ustedes pueden corregirme en los comentarios Vamos a ver qué tan fuerte es este personaje Fusionamos Vamos a comprar todo lo que nos permita Lo voy a fusionar, ahí está Tenemos a un mini Jumbo Josh Y a un Jumbo Josh más fuerte eh Vamos a la Star Confío eh, quiero ver qué tan fuerte es el señor Flynn Ah, tira rayos desde el cielo, mirá, mirá, mirá De un rayo los mata No, es mega fuerte Es muy pero muy fuerte eh Ah, esto lo tengo ganado amigos No, no, es que literalmente, mirá Ni siquiera se les acercan a esto Voy a poner a las bambalinas atrás de todos Y voy a dejar a los Josh adelante Dudo mucho que logren matar a los Josh Pero si los logran matar, no importa Tenemos a las bambalinas atrás de todos El Pulpo los mata a todos, amigo El señor Flynn los mata a todos Definitivamente necesito tener dos Flins Creo que con dos de estos soy totalmente invencible Es la mejor combinación que pude haber hecho en la vida Mirá, los mata a una eh Esto no, esto se ganó muy fácil, amigo Se ganó muy fácil Ahora viene el Cap Time Señor Fitless Te vas a morir, hermano Mirá, se murió de dos golpes Amigo Dos golpes duró nomás Cambiamos de nivel Estamos en el césped ahora Vamos a comprar más Jumbo Josh Fusionamos, fusionamos, fusionamos Tenemos una bambalina Tenemos que conseguir otra más Este con este Este con este Este con este Bambalina con la bambalina La super bambalina con la super bambalina Y ahora sí, amigos Un momento de la verdad La mega bambalina Fusionamos con la otra mega bambalina Y a ver qué nos da ¡Sí! Por fin tenemos al Bambán Por fin, amigos, lo conseguimos Somos invencibles Vamos a la Star Quiero probar la fuerza del señor Bambán Es más, lo voy a poner acá adelante Lo voy a poner acá adelante Porque confío en su fuerza Confío en su resistencia Sé que los va a matar a todos de un golpe A ver Sí, mirá Es que sí, amigos Es que sí El señor Bambán y el señor Fli Los mata a todos No hay comparación de fuerza Pueden venir 50.000 enemigos Y se van a morir Ahí viene la última horda de enemigos Tienen la super bambalina Tienen la bambalina Tienen a todos Pero no van a servir de nada No van a servir de nada Porque no se miden a la fuerza Que tiene mi majestuoso Bambán Es que sí, mirá ¡Ya se murieron! ¡Qué fácil que sentos, por favor! A ver, el enemigo que viene ¿Quién es este, amigo? Este más grande Este más grande que el anterior, eh Estoy seguro que me va a durar como tres golpes Uno Dos Tres ¡A tu casa, por favor! ¡Qué bueno que soy! ¡Qué bueno que soy! La misión es obtener otro fling Quiero tener dos pulpos de estos Así que vamos a empezar a comprar puro pajarito Ahí está Fusionamos, 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 fusionamos Tuki, tuki, tuki No me hace falta comprar más, papá Con esto me alcanza Tengo el mejor equipo del mundo No nos para nadie Así como te lo digo Mirá, los mata a todos, amigo Los mata a todos de un golpe O sea, soy megamente fuerte Algo que descubrí Es que mientras está la partida en curso Puedo comprar más personajes Fusionarlos Voy a esperar un poquito más Voy a comprar otro pajarito Mirá, puedo fusionar estos dos ¡Pum! Funcionado, papá Compramos otro pajarito Lo fusionamos Sinceramente No creo que pierda ningún nivel, eh Por el momento Estamos muy, pero muy alto de poder Dudo mucho que logren ganarme Lo dudo Mirá, viene la quinta horda de enemigos Mirá, amigo Vienen todos re felices Pero lo que no saben ellos Es que van a perder Yo creo que a partir del nivel 20 Ya la cosa se va a empezar a poner Mucho más difícil Van a empezar a unir enemigos más fuertes Ahí sí la cosa se va a complicar, eh Fusionamos estos dos Fusionamos estos dos Fusionamos estos dos ¡Pum! ¡Papá! Ahí viene Ahí viene otro más Ahí viene la mega bambarina Y se murió ¡No, esta mega bambarina, amigo No dura nada ¡Soy invencible, papá! ¡Uh! Cambiamos de nivel Perfecto Eso me gusta Le damos Start Vamos, vamos Aceleramos este un poquito Bien Fusionamos este con este Este con este Y tenemos dos pulpos ¡Pará! Tenemos dos pulpos Que los podemos fusionar Por el momento No los voy a fusionar Los voy a dejar ahí Pero, amigos Logramos el cometido ¡Tenemos nuestros dos pulpitos! Yo le voy a decir pulpos No me importa cómo se llaman Para mí van a ser pulpos Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen los enemigos Amigos Es que no se acercan, eh Ni siquiera logran pasar Esta línea que se mueren Y estamos en el nivel 22 ya Yo no voy a parar, eh Yo no voy a parar Hasta que logren derrotarme O sea, hasta que no me logren derrotar Hasta que no parezca un personaje Lo suficientemente poderoso Para que me derrote Yo no voy a parar de jugar A ver quién viene ahora Viene el Captain Dalbrother Vas a morir Dos golpes Dos golpes y se muere Uno Dos ¡A tu casa! Amigo, no paro Es que no paro Me acabo de dar cuenta Que nunca fusioné a los dos pulpos Pero tenemos más Puedo fusionar a este con este Y a este con este Y vamos a fusionar a los dos pulpos Vamos a ver qué personaje nos brindan Y ¡Pum! Y tenemos Un mega pulpo ¡Pum! Mirad lo que es esto, amigo Mirad lo que es esto Tengo uno de los personajes más fuertes del juego Pero los dos personajes más fuertes son Estos dos de acá Me sale 3 dólares comprando Y me dan 3 de este 3 de este Y 20 millones de monedas Así que si dejan muchos likes en este video En el próximo video Voy a comprar a los personajes más fuertes Y ver Hasta qué nivel Logramos sobrevivir ¡Le damos a estar! ¡El caché ya papi! ¡A darle! ¡Vamos! ¡Vamos! Aceleramos esto Mirad, amigos Mirad lo que es este pulpo Por favor Vamos a poner al bambán al frente ¡Uh! Los personajes están mucho más fuertes ahora, eh Hay que tener un poquito más de cuidado Son mucho más las cantidades Estamos en el nivel 29 A un nivel de llegar al nivel 30 Así que a partir de ahora Van a empezar a ser más difíciles Esto se está complicando bastante Pero a pesar de que son más fuertes No logran matarme A ningún monstruo O sea Tengo el mejor ¡No! ¿Qué es eso? ¡No! Ya vino el pulpo enemigo, amigo No lo puedo creer ¿Cuánta vida tiene este pulpo? ¡Uh! Tiene bastante vida, eh Pero no la suficiente Para lograr sobrevivir ¡A tu casita, mi rey! Amigo, a pesar de todo Todavía no logran ganarme O sea La tienen mega difícil, eh Yo voy a seguir comprando personajes Voy a seguir comprando monstruitos Vamos a seguir fusionando esto Y a darle Estamos en el nivel 30 Todavía nos quedan desbloquear Pero muchísimos, muchísimos personajes Por el momento Sigo ganando Sigo siendo más fuerte De seguro que al nivel 50 Logro llegar Pero fácil ¿Qué digo fácil? ¡Facilísimo! Es que mirá Vienen con ellos Y se mueren de una, amigo No duran nada Es igual que el meme del pendejo No dura nada Ahí está, mira, mira La última horda Se cae en su casita Chao, papá Viene el pulpo, eh Viene nuevamente el pulpo Este es mucho más fuerte Es igual al que tengo yo A ver qué pasa ¡Uh! ¡No! ¡Mira lo que sea! ¡Amigo! ¡La vida que tiene ese pulpo! ¿Qué? Tengo miedo Tengo miedo, eh Esto se está complicando un poquito más Nivel 45 Quiero que vean esto, eh Ya tengo los dos pulpos para fusionar Tengo los dos mega pulpos Yo sé que en los comentarios me van a decir ¡Palmita, no se llama pulpo! ¡Yo la voy a llamar como yo quiera, ok! Para mí son pulpos Pero eso no es lo importante Y lo importante es que en el nivel 46 Los voy a fusionar Vamos a ver qué otro personaje vamos a poder desbloquear Estoy seguro que va a ser mucho más fuerte que este Así que vamos, papi En el nivel 50 vamos a llegar mega fuertes Y presten atención Miren bien que ahora Los enemigos lograron cruzar la línea, eh Ya lograron cruzar la línea Se están poniendo difícil Se está complicando la cosa Lo que todavía no entiendo es por qué siguen mandando al bambán ¿Por qué siguen mandando al bambán si se va a morir? Amigos, mirá Pendejo, no dura nada Es que lo digo y lo repito No dura nada No sé para qué lo mandan Pero bueno, momento de la verdad Fusionamos a los dos pulpos ¡Uy, tenemos! ¡Mirá! ¡Uh! ¿Qué es esto, hermano? Es como una persona con un traje de pulpo Me gusta, me gusta ¡Flota! Mirá, flota, boludo ¡Qué onda! Me gusta, eh Vamos, nivel 46 A ver qué tira este ¿Qué tira? ¿Rayos? Lo voy a poner adelante porque no lo veo bien ¿Qué tira? A ver ¡Ah! Tira como bolas de rayo, amigo ¡Mirá, mirá, mirá! ¿Qué? Pero los mata todos Literalmente los mata todos Tengo que tratar de conseguir más personajes que disparan de lejos Creo que es mucho mejor tener personajes que disparan de lejos A comprar estos personajes que solamente matan de cerca Me conviene que maten de lejos Así que vamos a fusionar más de esto Voy a comprar muchos personajes de estos Mientras más de lejos disparan, mejor ¡Vamos, gente! ¿Quién viene ahora? ¿Otro bambán? No, bambán no va a saturar nada, hermano Lo va a saturar, mirá, un rayo y te mato Mirá, a tu casa, Ray A tu casita Nivel 49 A un nivel del nivel 50 Vamos a ver qué personaje nos toca en el nivel 50 La verdad, me encantaría que venga un personaje fuerte Lo cual dudo Pero bueno, hay que mantener las esperanzas Vamos a ver qué pasa, amigos A mitad del camino de llegar al nivel 100, ¿eh? Sinceramente, esta vez se me hizo más fácil llegar al nivel 50 Que al nivel 20, como en el video anterior Pero siento que es porque también agarré mucha más experiencia Ya sé bien qué personajes comprar Sé cuál es más fuerte Sé cuál es más débil Y este personaje que logramos desbloquear acá en el medio Es mega fuerte Y nos van a mandar otro bambán No logro entender por qué no siguen mandando bambans, amigos ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No ves que se muere? ¿No ven que no dura nada? Y acá estamos, amigos Nivel 50 Vamos a ver qué pasa en este nivel Seguramente va a ser fácil No lo sé Pero lo vamos a averiguar Por el momento los enemigos no logran cruzar la línea, ¿eh? Siguen sin lograr cruzar la línea Yo sigo fusionando acá personajes ¿Estos dos los puedo fusionar? Perfecto Tengo un grandote Bien Viene la cuarta horda, amigos No lograron pasar la línea Esto lo tengo ganado Esto es muy fácil para mí Creo que ni siquiera logran cruzar esta línea de acá, ¿eh? A ver, a ver, a ver si tengo razón Es más, creo que voy a acercar estos que disparan de lejos Para que logren disparar Oh, no, amigos El enemigo final es otro bambán ¿Por qué siguen mandando bambán? Ah, es un super bambán Bueno, igual no va a durar nada Igual no va a durar nada A tu casa, super bambán A tu casa Qué fácil, amigo No lo puedo creer Dejen su like Y en el próximo video Vamos a llegar Al nivel 100